Española, dame un abrazo de hermano, con sabor dominicano, para yo decirte un nombre. Española, dame un abrazo de hermano, con sabor dominicano, cuando yo te digo olé. Española, mi mara aquí castañuela, que repican en mi quisqueya, cuando yo te digo olé. Oye mi canto tan tropical, yo te lo brindo en mi lugar, oye mi canto es para ti, y en mi quisqueya se canta así. Española, dame un abrazo de hermano, con sabor dominicano, cuando yo te digo olé. Española, mi mara aquí castañuela, que repican en mi quisqueya, cuando yo te digo olé. Oye mi canto tan tropical, yo te lo brindo en mi lugar, oye mi canto es para ti, y en mi quisqueya se canta así. Olé. 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 Oye mi canto tan tropical, yo te lo brindo en mi lugar, oye mi canto es para ti, y en mi quisqueya se canta así. Y ella se canta así Oye mi canto tan tropical Yo te lo brinco en mi lugar Oye mi canto es para ti Y en mi quisquea se canta así La 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 ¡Gracias! ¡Gracias!